Gracias, buenos días para ti y para todos los cubanos y las cubanas que a esta hora siguen la señal de la televisión. Les saludo desde la oriental provincia de Granma, territorio en el que a las 5 y 15 de la madrugada de este domingo, coincidiendo con la hora en la que ocurrieron los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, pues se rindió homenaje a los protagonistas de tan heroica gesta libertaria, justo con una ofrenda floral a Ñico López, la figura clave del asalto al cuartel Bayamés, en quien, a pesar de su juventud, Fidel depositó tamaña responsabilidad. Les invito a que nos acompañen en este recorrido noticioso. Granma por más. Estamos en 26. El ataque al otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes también definió el triunfo del 1 de enero de 1959. Bayamo se escogió para ubicar las avanzadas revolucionarias junto al río Cauto y evitar el desplazamiento de los refuerzos enemigos por carretera o ferrocarril desde diversas partes de Cuba hacia el cuartel Moncada. Además, se escogió por la tradición patriótica y revolucionaria del pueblo en esta región. Desde este mismo lugar inicia la tropa su desplazamiento en aquella madrugada de la Santa Ana. Justo a las 5 y 15 am, según convinieron Fidel y Raúl Martínez Araraz al frente del asalto, 21 jóvenes penetran en la instalación por la parte trasera. A pesar del derroche de valentía y dignidad de los asaltantes, el suceso terminó convirtiéndose en una derrota militar. Pero las acciones del 26 de julio del 53 no fueron el fin de un esfuerzo, sino el inicio de una lucha que culminó con la victoria definitiva. Ubicado en el antiguo club de oficiales del cuartel militar Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en la provincia de Granma, el Museo Ñico López guarda la historia del asalto del 26 de julio de 1953, cuando al unísono ocurría el hecho en dos fortalezas del país. Escenario de uno de los acontecimientos más significativos de la última etapa de las luchas por la liberación nacional en Cuba, el museo expone objetos y documentos relacionados con la acción. Fotocopias de documentos importantes, fotografías que están relacionadas con los preparativos de la acción, armas que fueron utilizadas en la última etapa de la lucha por la liberación nacional, entre ellas un reminto que fue utilizado en la acción del 26 en Santiago de Cuba. También tenemos un sitio dedicado a Ñico López por ser el mártir que le da nombre a la institución. En 1978 el área se inauguró como parque. En el 78 se inaugura el parque como el Parque Museo Ñico López, se escoge el nombre de este mártir porque fue uno de los jóvenes que más se destacó. Por su valor histórico para la ciudad de Bayamo y para el país en general, la Comisión Nacional de Monumentos lo declaró en 2004 Monumento Nacional. Hay que animar los 26 con resultados económicos. Hay que lograr resultados en condiciones complejas fortaleciendo más nuestra ideología y lograr que todo nuestro pueblo le rinda homenaje a los continuadores de aquella gesta. El costero municipio de Niquero, también con una connotada participación en la historia patria, porque por allí desembarcó el yate Granma en 1956, mereció en esta oportunidad ser sede de las actividades provinciales en Granma por el 26 de julio. Y es que en esa zona sureña, pues se impulsan importantes programas de la economía, no solo para Granma, sino también para Cuba. Por ejemplo, el programa alimentario distingue allí en el sector pesquero y la hacen celebrar con beneplácito el Día de la Rebeldía Nacional. El sector pesquero del municipio Granmenza de Niquero destaca por sus resultados productivos y la diversificación de sus procesos de captura y procesamiento de especies de la plataforma. Durante el actual año ha sido premisa para tripulaciones, trabajadores de la industria y el resto de los colectivos de las unidades pesqueras, el incremento de los surtidos para el mercado nacional y la exportación. A pesar de la contingencia epidemiológica de la COVID-19 que ha enfrentado el país en los últimos meses y el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, no se jaron en el empeño productivo de las diferentes campañas pesqueras. Por ello, hoy resaltan como una de las ramas económicas que más se destaca a propósito de la conmemoración del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional en este territorio costero, que alcanzó la condición de vanguardia provincial. La puesta en marcha en el mes de marzo de la línea de enlatados de productos pesqueros es uno de los proyectos que sobresale en este sector del territorio sureño. Favorecer el proceso de encadenamientos productivos, sustituir importaciones e incrementar las ofertas a la población están entre sus principales objetivos. En cada proceso estamos haciendo alrededor de 2.000 a 3.000 latas diarias. Desde la captura en aguas de la Plataforma Oriental Cubana hasta el procesamiento y comercialización de las producciones, es vital la labor de cientos de hombres y mujeres del sector pesquero en Niquero. Cada día buscan nuevas alternativas e implementan innovaciones tecnológicas para seguir aportando desde el sur de Granma a la economía del país. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes fieles a Fidel y continuadores de las ideas del apóstol revivió la llama de la victoria. 67 años después de aquel acontecimiento, cada amanecer justo en este sitio volvemos a rememorar la histórica fecha. Los granmenses y cubanos todos apostamos por aquel ideario revolucionario y patriótico y reafirmamos desde este lugar que seguimos siendo fieles también a ese pensamiento que nos conduce justo a seguir adelante en medio de circunstancias que son difíciles. Granma por más. Estamos en 26. Y así llegamos al final de este enlace desde el territorio granmense. En próximos espacios informativos usted conocerá lo acontecido acá para homenajear la gesta del 26 de julio. Pero recuerde que nos puede encontrar en las redes sociales con el usuario CNCTV Granma o a través de nuestro sitio digital dirección www.cnctv.icrt.cu Gracias y feliz jornada de la rebeldía nacional.